El segmento de los deportes con Mr. Deportes, Frank Camilo, que hoy viene con un swing de honronero, con Albert Pujols, acuesta. Buenos días, Frank. Buenos días, muchas gracias. Usted está muy elegante y usted está muy bella, como siempre. Gracias, gracias. Miren, tengo que agradecer al periódico Hoy, Franklin Mirabal, y la portada del periódico Hoy fue de Albert Pujols y de nuestro programa en el día de ayer, en este canal 37, Mr. Deportes, fue una entrevista de una hora con Pujols contando cosas que nunca había hablado. Precisamente ese titular es una de ellas, donde dice que el dinero no cambia. Es más, él dijo más de ahí. Él dijo el dinero no cambia, cambia a las personas alrededor tuyo. Eso, vamos a ver un pedacito en breve. Mientras tanto, déjenme decirles que en el tema de Pujols hay que hacer historia, hay que recordar un poco algo de lo que sucedió en su historia. Pujols ganó dos series mundiales con el equipo de los cardenales de San Luis. Se pensó que iba a ser un cardenal toda su carrera. Al ganar la segunda serie mundial, él entraba en la agencia libre. El equipo de los cardenales le ofreció en una primera puja 100 millones de dólares que él no aceptó. La segunda llegó hasta 150 y tampoco aceptó. Y él entendió, de hecho hubo unos comentarios de que su esposo dijo que si no, que si es ella que lo maneja. Él entendió que le estaban faltando el respeto a su legado. Pero no conforme con eso, el equipo de los angelinos de Anaheim, donde está hoy en día, le dio a Albert Pujols una segunda oferta que aceptó y que se puso en el mismo contrato de 10 millones de dólares por 10 años una vez se retire. Mire, es decir, él va a terminar este año. En ese programa él nos habló del posible retiro, de qué pasará cuando termine este año. Pero encima tendrá que pagar una obligación de 10 millones por 10 años, uno por año, como asesor del equipo. Pero volviendo al origen de todo esto y lo que ha provocado esa portada que ustedes vieron, vamos a escuchar cuando yo le decía a Albert Pujols en la entrevista que si él tenía esa hambre, que los peloteros que vienen con hambre, hambre financiera, hambre de demostrar su talento, son los que llegan. Y en la entrevista pusimos ejemplos como el de Vladimir Pujols, Vladimir Guerrero, como el de Sammy Sosa. Y Albert Pujols nos respondió lo siguiente. Frank, yo botaba basura, mi hermano, yo limpiaba botas. Yo tenía una vecina en Buenavita que todos los sábados me daba 50 pesos para que yo vaya y botara la basura. Y eso no me da pena porque yo sé que hay gente que miran a Albert Pujols ahora y dicen, wow, Albert Pujols, lo ha logrado, lo tiene todo. Pero ellos no saben lo que uno ha pasado. Tú sabes, ellos no saben, mucha gente sabe mi vida, mi transcurso, porque yo soy transparente. Yo hablo de mi vida porque eso es quien me ha ayudado a ser la persona que yo soy hoy. Y yo eso, yo nunca me voy a olvidar de mi pasado. Yo nunca me voy a olvidar de mi niñez. Tú sabes, hay mucha gente que dicen, ah, que el dinero, hoy estuve hablando yo con el entrenador mío que estaba entrenando. Yo odio cuando la gente dice, ah, que el dinero cambia, que el dinero cambia a la persona. Mentira, el dinero no cambia, mi hermano. Tú sabes quién es que cambia, a las personas que están alrededor tuyas. Tú sabes, el dinero cambia si tú dejas que el dinero te cambie, tú ves. Entonces, yo botaba basura, mi hermano, yo limpiaba botas. Yo, mi familia, oye, mi papá luchaba y empeñaba su prenda, el abanico para dame comida. Tú sabes, mi familia siempre, como te digo, la educación que me dieron fue una educación buena y luchaban. No eran los ricos, ni eran los pobres, pobres, pobres. Tú sabes, porque yo digo que cuando tú tienes desayuno, comida y cena, tú no puedes decir que eres pobre. A propósito de eso, miren, Pujols nos comentaba cómo él enfrentó esa posibilidad de ser grandes ligas. A él lo firmaron, finalmente firmó vía draft. Aquí lo ofrecieron, pero él terminó yéndose con la familia de Estados Unidos y por allá entró al draft. Fue el número uno de la ronda 13. O sea, lejísimo, más de 400 peloteros habían sido seleccionados primero que él. No había como una expectativa de la gran estrella. Sin embargo, cuando le dieron la oportunidad que lo invitaron a un campo de entrenamiento, que no encontraron forma de sentarlo más, este hombre entonces comenzó a poner numeritos de que en su primer año fue novato del año con candidato a ser más valioso. Su segundo año también, su tercer año también. No fue sino hasta el quinto año de carrera que logra el primero de sus tres premios más valiosos. Entonces la pregunta era para él en ese momento. ¿Te inspiraba, te motivaba a ver que tomabas números y no llegabas a ser más valioso? Y oiga lo que respondió este hombre con esa humildad. La cosa que uno no puede controlar, yo no trato de no enfocarme en eso. Yo trato de controlar lo que Álvaro Pujol puede controlar. La cosa que está fuera de mi control, oye, esto se lo dejamos a Dios. ¿Está bien? Se lo dejamos a Dios. Y de verdad que hubo un año que pensé que me lo merecía, como hubo otro año que creía que no lo iba a ganar y lo gané. ¿Está bien? Recuérdate que en esos tiempos yo subí a la Gran Liga donde estaba la bestia de Barry Bond, que los numeritos que ponía Barry Bond ni en Nintendo, mi hermano, eran unos numeritos que sobrepasaban a todo el mundo, tú ves. Y nada, fui bendecido en ganarme la MVP en el 2005, 2008 y 2009, tú ves. Y no hay nada en mi carrera que yo me doy esa atrás y diga, wow, a mí me gustaría que hubiese pasado desde la, wow, no, desde la, no, no, malo, yo no mero así, yo sigo bendecido. Yo siempre digo, si yo uso la ilustración siempre de que si Dios me hubiese dado 500 o 1.000 páginas en blanco y que escribiera lo que iba a pasar en mi vida o en mi carrera, ni cerca yo hubiese dado de lo que yo he logrado, tú ves. Por eso es que yo siempre le doy el crédito y la gloria a Dios. Amén, amén, así debe ser. Eso, eso es parte de lo que nosotros más nos dejamos la atención de este, de este personaje, él le da la gloria a Dios, él se quita de encima todo el crédito que nosotros los seres humanos le damos. De hecho, en ese programa que usted podrá ver esta noche a las 10 de la noche por CDN Deportes, completo, en ese programa le preguntamos también de que su posibilidad para entrar al Salón de la Fama, cómo él se ve, cómo, cómo lo vemos todos y cómo él se ve con relación a esa realidad. Y la respuesta fue increíble, pero no quiero dejar de traer a este programa lo que hablamos sobre un ex compañero de él, que al ver los contratos que le dio a Naheim, al ver que él decidió irse para Naheim, obviamente con una mejor oferta económica y con un contrato post-juego de retiro, que fue prohibido después de él, Pujols, debería llamarse la regla Pujols, la nueva ley Pujols que permite, no permite a los equipos firmar a los jugadores activos para su retiro, que él tiene, esos 10 millones que yo mencionaba, le preguntamos, ¿qué tú piensas de Jack Clark, que dice que tú usaste esteroide, que tú se lo confirmaste a él? Y de ahí vino un problema legal, o sea, ¿cómo tú enfrentaste que un ex compañero tuyo quiso hacer sonido contigo? Oiga lo que dijo. No, eso son cosas, tú sabes, yo no puedo hablar de eso, porque en verdad eso fue, bueno, perdí mucho dinero yo, tratando de explicar, tú ves, pero eso fue una persona, tú sabes, que jugó, y no sé si era la envidia, que dio pena, porque esa persona era jugador de San Luis, y también al mismo tiempo, esa persona me quería muchísimo, y venía a los torneos míos, a la actividad que yo hacía, y no sé qué fue lo que le pasó, pero se cogió conmigo, y me quiso tirar, yo dije, mi hermano, que hagan lo que ellos quieran, que a mí ustedes me pueden venir a hacer pruebas, donde quiera, para ellos, tú sabes que al final, la responsabilidad que yo tengo con Dios, es más importante que cualquier logro que yo he tenido en esta tierra, si yo, a ti yo quizás te puedo engañar. Bueno, esta entrevista, reitero, estará esta noche completa a las 10 de la noche en CDN Deportes, mire, las señores, esto es para verla incluso en familia, que nuestros hijos aprendan del ejemplo de este señor. No puedo irme sin hablar de Clark Towns, ayer, finalmente, el equipo de Minnesota, Timbergold, consiguió un triunfo, y él fue el más destacado. Ayer, yo creo que es la primera vez que tenemos en esta temporada, que ganan los dos dominicanos, y sus equipos los tienen a ellos como los más destacados. Ganó Minnesota con Clark Towns, y ganó también Al Horford con Oklahoma. Sobre Milwaukee, eso fue un juegazo que ya no nos da tiempo reseñar. Señores, si vieron ustedes los de Pujolsa, y yo creo que... Yo se lo dije, que usted venía con un batazo largo. Qué bella entrevista, eh. La sacaste, de un ronfla. La realidad, la gloria es de Dios, pero la realidad es que se dio muy bonito, tengo que reconocer. Te la pegaste, la pegaste. De un amigo, por fin. No, y qué gusto ver a Albert Pujolsa hablando así, además, porque ese acercamiento, más allá de sus logros desde el punto de vista deportivo, que son tantos, admirar esa posición tan humilde, y esa forma tan sencilla. Ay, me conta su humildad. Sí, me gusta. Uno de sus hijos tiene síndrome de Down, él participa en muchas de las actividades, y es muy solidario. De eso hablamos mucho. Eso me consta. De lo que hace con su fundación. Dice que inspirada en ese niño, Dios le dio la oportunidad de ayudar a los demás. Y lo hace sobre la base de su fundación. Gracias, gracias, Fran. Fran, tú sabes que es mucho más fácil cuando el entrevistado es una buena persona. Muchas gracias. La gloria es de Dios. Una cosa buena del segmento de Fran, es que con él no vamos.